Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi Mundo con Cupones. Nos encontramos desde la tienda de Target porque, como ya les había dicho, quería hacer una compra para ver si es que nos funciona. ¿Dónde me estarán dando una doble recompensa si es que todo sale bien? Así es que vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarle el likecito al video, compartan y, sobre todo, síganos para más ofertas como estas. ¡Vámonos! Así es que revisar sus aplicaciones de Target. Ya que yo estuve recibiendo este cupón que me dice, gasta $120 y me van a estar dando $15 en crédito de la tienda. Lo mejor de todo es que este cupón es acumulable. Conforme ustedes vayan haciendo compras pequeñitas o compras grandes, se les va a estar acumulando hasta que lleguen a $120 y entonces les van a estar dando su recompensa. Bueno, yo digo que $120 porque todas tenemos cupones diferentes. Así es que revisen por ahí su aplicación. Así es que vamos a comenzar. Yo tengo bastantes cupones digitales, así es que voy a estar tratando de agregar todos los cupones y todos los productos para los que tengan cupón. El chiste aquí es pagar lo menos de la bolsa. Lo primero que me estaré llevando va a ser este plow que cuesta el precio de $3.29. Los cuponcitos que tenemos para estos productos, lamentablemente, muchos de ellos ya los utilizamos, pero si ustedes los tienen, pues bueno, vamos a aprovechar. También me voy a estar llevando por acá un Small Spices que cuesta el precio de $3.29. Y por último estaré agregando un producto de Febris también por $3.29. También voy a estar agregando un aceitito de estos que son aromaterapia. Específicamente uno que es de este que está aquí, uno de lavanda. Este cuesta el precio de $6.49. En la aplicación de Target tengo cupón de $2.30 para un Febris, cupón de $2.30 para el plug, cupón de $2.30 para el Small Spices y también tengo un cupón de $4.50 para el aceitito. Dentro de estas ofertas de gasta voy a estar agregando también promociones como la que tenemos esta semana en productos de lavandería. Compra tres productos y nos van a estar dando una tarjeta de $10. Así es que para esos productos yo tengo un cupón de $6 para este Star Kit que cuesta el precio de $11.99. Otros productos que voy a estar agregando sin duda, no me puedo ir sin mis productos de Persil. Persil está a promoción a $13.69. Me voy a estar llevando dos de ellos. Perdón, son parte de la misma promoción. Compra tres y recibe tarjeta de $10. Así es que aquí nos vamos a estar llevando dos de ellos. Para estos productos no tenemos cupones de papel, pero yo ando cargando con estos cuponcitos. De repente estos cupones salen en las cajitas que tenemos ahí. Y como los voy a estar utilizando, pues bueno, me los voy a estar llevando. Cuponcito de $3 para cada uno y nos llevamos dos. Entonces estos tres productos son parte de la misma promoción. Aquí estaremos recibiendo tarjeta de $10. Otros productos que también me voy a estar llevando van a ser los productos de Downy. Estos productos de Downy están por el precio de $9.99. Para esos productos yo tengo este reembolso de $1.50 para cada uno en la aplicación de Ibota. Lamentablemente no tengo cupones para esos productos, así es que no los vamos a estar llevando. Como me hace falta otro producto para completar mis tres y que me den otra tarjeta de $10, lo que me estaré llevando va a ser otro bote de pelotitas. Lamentablemente aquí en mi tienda no venden las pequeñitas de $11.99. Si ustedes encuentran las de $11.99, pues bueno, llévenselas ya que les quedará mucho mejor. Aquí solamente venden estas de $15.49. Para esas yo tengo este cupón de tres. Así es que por esos seis productos nos estarán dando dos tarjetas de $10. Otros productos para los que también tengo cupones van a ser para este producto de Palmolive que cuesta el precio de $3.19. Y también para este otro producto de Ajax que cuesta el precio de $2.59. Revisen su aplicación porque yo para esos productos tengo un cupón, más bien tienen un cupón de porcentaje cada uno de ellos que sería, creo que es de 10%. Miren, ahí está, cupón de $1.00 para Ajax, cupón de $1.00 para Palmolive y tienen el 10% que sería aquí, miren, 10% para el Ajax y 10% para el Palmolive que no nos va a descontar tanto, pero pues de todos modos hay que darle clip a los cupones. Estos otros productos que me voy a estar llevando es porque tienen cupones. Estos cupones también ya son viejitos. No los pusieron desde el principio de mes y yo todavía los tengo en esta cuenta. Así es que me voy a estar llevando lo que es este producto de Swiffer que cuesta el precio de $5.79. También tengo un cuponcito de $2.00 para lo que son estas toallitas también de Swiffer de $5.79. Así es que no las llevamos. ¿Saben qué? Revisen el área de cuidado personal ya que están cambiando precios. Miren, por ahí la señora está bajando bastante los precios. Bueno, no bastante, pero sí se ven bien. También hay productos de 30% o 40% de descuento. Algunos de ellos ya no hay, pero de todos modos los marcan. También por acá, miren, tienen cuponcitos de $2.00 estos buenísimos productos de TOF. Creo que también hay reembolso en la aplicación de Fetch Rewards. Así es que bueno, yo no me voy a llevar ninguno de estos. Me voy a estar llevando este producto de Chic. Este cuesta el precio de $5.99. Para eso tenemos este cuponcito de $4.00. Creo que no les enseñé el cupón de Swiffer que sería este de $2.00 para las toallitas. Y también tenemos el otro de $3.00. Déjenme ver si lo consigo. Aquí está, cupón de $3.00. Solo me hacen falta unos centavitos, básicamente como un dólar y algo. Así es que aquí en el área del Travel Size me estaré llevando lo que es un producto de estos de TOF por el precio de $1.19. Ah, por acá me equivoqué un poquitito con mi matemática porque estuve agregando dos productos de Finish. Así es que me va a tocar cambiar un poquito la matemática. Pero bueno, me voy a estar llevando este down por el precio de $4.99. Y para ese también está este cupón viejito. La verdad no recuerdo si este cupón estaba calificando para ese producto, pero creo que ahí está. Y también estuve quitando, voy a estar quitando lo que son estas cuillitas de Swiffer. Y voy a estar dejando solamente el kit. Ya que me quiero llevar mi jaboncito. Bueno, no es jaboncito. Este trastecito chiquito de el Swap Daddy para poner mi jabón. Así es que voy a estar agregando este por $9.99 y voy a estar removiendo lo que sería el Swiffer. Una vez más, recuerden que yo aquí solamente estoy dándoles como que una idea de lo que ustedes pueden comprar por todos los cupones que tenemos. Pero recuerden que tal vez ustedes ya no tengan los mismos cupones. Es por eso que yo aquí solamente les me dio muestro todo lo que estoy llevando aquí en mi compra. Y entonces sí, vamos a hacer una matemática. Bueno, creo que más o menos le vamos a entender por aquí a nuestra compra. Ahí van a estar viendo todos los productos que yo me estoy llevando. En total por toda mi compra sería de $123.74. Recuerden que tengo el cupón de gasta $100 y me van a descontar $15. Son estos $15 que estamos descontando aquí. Mi compra me estaría quedando por $108.74. Vamos a estar descontando todos los cupones que tenemos en total en cupones. Yo tengo $39.40. Después de descontar, de hacer todos los descuentos dentro de la tienda, a mí me va a quedar a pagar $69.34. Pero recuerden que me van a estar dando $20 en una tarjeta de regalo. Más aparte voy a estar metiendo mis $6 para el finish y mis $3 para los productos de Downy. En reembolsos y tarjetas me van a estar regresando $29. Así es que la compra hasta ahí me quedaría por $40.34. Y por último, recuerden que tengo el bono de gasta $120 y me devolverán $15. Así es que si es que me dan también ese bono, serían $15 más de crédito quedándome todos estos productos por tan solo $25.34. La verdad que esto está buenísimo. Vámonos a pagar, échenme por ahí los changuitos, esperemos que sí nos funcionen porque entonces ya valió. Ya por acá estamos de regreso y pues bueno, ahora sí les voy a mostrar lo que es mi recibo. Ya saben que el recibo de Target es un poquito confuso y me pasó algo súper raro que la muchacha no me quiso escanear mis cupones de Persil. Me dijo que ya no lo estaban haciendo de esa manera, no creo, definitivamente no creo, pero dijo que ya no podían escanear los cupones con la máquina y que siempre te daban una tarjeta de regalo. Se me hizo raro, rarísimo, pero bueno, anyways, no me los escaneó. Es el único problema que tuve con eso, de ahí en fuera todos los cupones aplicaron súper bien. Mi total dice que era de $118.73, no lo sé. Por acá me están descontando los $15, miren, ahí se ven $15 que me estuvieron descontando, más mis taxes y bueno, anyways. Todo lo demás estuve pagando con una tarjeta de regalo. Por acá de este lado me dieron las tarjetitas, miren, les muestro, que me dijo que me lo iban a dar en tarjetas de regalo y miren, me dieron dos tarjetas de $3.16. No sé qué pasó, pero bueno, sí se me estuvieron descontando los $15 por gastar $100 y también me estuvo dando los $15 por haber acompletado el bono de $120. Así es que ya no me aparece aquí arriba, pero bueno, ya me aparece aquí en mi wallet que ya estuvimos acompletando el bono. Miren, ahí ya tengo mis $15 y centavitos, que es lo que me están dando por mi compra. Todos mis cupones aplicaron, todos mis descuentos hicieron, me regresaron el dinero. Bueno, listo, aquí están mis reembolsos, $6 y $1.50. Me faltó la tarjeta, mostraré la tarjeta de $20. Miren, aquí está mi tarjeta de $20 que me estuvieron dando por las dos promociones. Así es que bueno, aquí terminamos el videíto. Muchísimas gracias una vez más por haberme acompañado. No se les olvide, por favor, regalarme likecito, suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.